En familia llegaron todos al encuentro realizado por la Fundación Amor y Vida, con el Hogar Infantil de Huapango, Tomás Pérez y Kennedy. Entre músicas, actividades lúdicas, refrigerios y más, compartieron de un día familiar. El estrechar cada vez más el vínculo familiar, ante tanta problemática social, con respeto a la familia, la desintegración, tanto desorden de la juventud, tanta delincuencia. Entonces nosotros luchamos cada día porque este es el momento para trabajar por la sociedad con estos niños en la edad en que ellos están y para motivar a la familia, para que ellos sepan que este es el momento entre ellos y nosotros, trabajar por estos niños para que la sociedad tenga un futuro mejor. Con los padres de todos, de todos. Bueno, fue una actividad muy sencilla, muy humilde, pero muy significativa. Muy significativa. Hubo palabras, hubo participación por parte del bienestar familiar, palabras a la familia, por parte del representante legal de la Fundación Amor y Vida también exhortándolo a cumplir bien esa tarea pues como familia. Y todo lo demás que tú has visto, drama, participación de los niños y todos los refrigerios y ustedes que están también aquí apoyándonos. La importancia de la familia como base de la sociedad. Un mensaje a todo el departamento del Chocó para que cuide ese valor o importancia de la familia. Pues sí, a todo el departamento del Chocó como que sí, para que ese mensaje, este mensaje va para que cuidemos esa familia desde ahorita, desde la primera infancia principalmente. Cuidemos a esa familia que va a ser el futuro de este país. Aquí y en cualquier parte donde ellos vayan, donde nuestros niños vayan, ellos sean mejores personas, sean mejores personas aquí en el departamento y sean mejores personas afuera también, que ellos amen y respeten lo que tenemos aquí y que respeten también lo de los demás para que puedan tener una sana convivencia con todo el mundo en cualquier lugar. Hoy estamos celebrando el Día de la Familia. Es un día que nosotros conmemoramos en todos los hogares infantiles y en este momento estamos los tres hogares que son operados por la Fundación Amor y Vida, que es el Hogar Infantil de Huapango, Tomás Pérez y Kennedy. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Integrar a la familia, que la familia tenga un espacio de esparcimiento donde ellos se puedan conocer, puedan compartir y puedan llevarse unas reflexiones por parte del equipo de trabajo de los hogares. Los padres y representantes resaltaron lo importante de la familia para la sociedad. Excelente, muy buena la actividad, resaltando la importancia que tiene la familia. No quiere decir que las madres no son capaces de sacar solas a sus hijos, pero a veces es mejor estando cuando están en pareja. No, excelente, excelente la integración con nuestros seres queridos, en especial con nuestros hijos. Llamo simplemente a la buena convivencia, la buena comunicación, que eso es la base para poder ser alguien en la vida. Las coordinadoras de los hogares infantiles enviaron un mensaje a la familia en general, a la buena convivencia, amor y paz. Es la primera vez que, al menos, pues particularmente en mi historia laboral, estoy así como que frente a tantos padres de familia. Máximo, pues habíamos manejado por ahí unos 200 y pico, pero esta vez se unieron varias instituciones, los tres hogares infantiles que maneja la Fundación Amor y Vida, y se logró en realidad hacer una actividad muy bonita, muy bonita. Estamos muy contentos, mucho orden, mucho juicio y todo. Los papás respondieron, se nota que quieren en verdad que esto cambie. Este mensaje va para que cuidemos a esa familia desde ahorita, desde la primera infancia principalmente. Cuidemos a esa familia que va a ser el futuro de este país. Aquí y en cualquier parte donde ellos vayan, donde nuestros niños vayan, ellos sean mejores personas, sean mejores personas aquí en el departamento, y sean mejores personas afuera también, que ellos amen y respeten lo que tenemos aquí y que respeten también lo de los demás para que puedan tener una sana convivencia con todo el mundo en cualquier lugar. Más de 200 representantes dieron cita en este encuentro familiar donde, juntos en armonía con la directiva de los hogares, disfrutaron de un día diferente para celebrar este día que en Colombia es el 15 de mayo, por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integrar a la Familia. Para CNS Noticias, Jorvis Rauceo.